Remixeando DJ Lore Pombax Pombax Y ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera De mi pa' en el baile Con la música buena Dale champán Y se firme candela A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salud de rumba Nada le importó Porque a su novio Ya se engañaba Como sin nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salud de rumba Nada le importó Porque a su novio Ya se engañaba Como sin nada Ese ojo Se perdió Su mamacita tan chula Yo la vi en el baile La imaginé de nula Tiene dos amigas Que parecen de película Pero me quieren Que llegue a la escena La de malo Si es ridícula Un hermoso cuerpo Pero seguro Que como ya no hay dos Él le falló Y ella se reveló Y con sus amigas De bomba Salud de rumba Oye, ella hace lo que quiera De montar su nave A quemar la carretera De meter el baile Por la música buena Bájame champán Y de bájame Cabe mela Esa menina Oye, ella hace lo que quiera De montar su nave A quemar la carretera De meter el baile Por la música buena Bájame champán Y de bájame Cabe mela Esa menina Se reparó Se puso linda Su amiga llamaba Salud de rumba Nada le importó Porque a su novio Ahora le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salud de rumba Nada le importó Porque a su novio Ahora le engañaba Como si nada Dime los enojitos Y la garantía Sincronizaciónando De bájame Elas De bájame De bájame Al Sobre De bájame Cabe mela Cabe mela Cabe mela Que Cabe mela Gracias. Gracias. Gracias.